Ella no me diga, no responde, no recuerda ni mi nombre, no le importa ni un carajo A ella le gusta otro hombre, yo soy tan invisible Tú que me dedicas todo el tiempo y yo contigo nada siento, no quisiera hacerte daño Pero para ser honesto, sé que no te merezco Y yo pienso en ella, en ella, solo en ella Y tú se lo hagas ver la pobrecita de ti No quiero herirte, perdón por lastimarte Pero llegaste a darme, por ella me perdí Música Soy tan evidente ante la gente, pero ella no me siente, yo le tiro algún piroco Pero desgraciadamente, ella siempre me ignora Tú quisieras darme el mundo y pico y yo tan ciego ni te he visto, para ti no tengo Te perdonas pero insisto, yo no puedo quererte Yo pienso en ella, en ella, solo en ella Y tú cierro a la izquierda, pobrecita de ti No quiero herirte, perdón por lastimarte Pero llegaste a la izquierda, por ella me perdí Y aunque sé que barro fuerte el alma, hoy quiero que me olvide Y encontrar a alguien que te valore, que nunca trastiné Si pienso en ella, en ella, solo en ella Y tú cierro a la izquierda, pobrecita de ti No quiero herirte, perdón por lastimarte Pero llegaste a darme, por ella me perdí Y tú cierro a la izquierda, pobrecita de ti